¡Suscríbete al canal! Un equipo de este informativo ingresó a la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Mazar. Charlie Pisa más adelante tendrá los detalles de este acontecimiento. Por ahora vamos con temas relacionados. Habitantes de diferentes sectores de Guayaquil reportan cortes de energía eléctrica que se han prolongado por más de 12 horas. Sumado a esto denuncian desabastecimiento de agua potable. Jorge Salazar visitó varios de estos lugares. No hay luz, apago, no hay luz. Miren que aquí necesito para el calor los holazos, necesito vela para alumbrarme. Y mis platos que siguen estando sucios, sigo estando sin agua, todo tengo sucio, no puedo cocinar. Abro, cierro, abro. Desde hace tres días, esta es la nueva normalidad de Karen Sucre, habitante de la cooperativa Colinas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. Y no se ha podido ni cocinar ni lavar. Viene padeciendo la ausencia de servicios básicos y el incremento de sus gastos. ¿Qué problemas le causa a esto? Este, tengo daño de un aire, tengo la nevera, hay hace muchos cortocircuitos. La suspensión del fluido eléctrico en el sector se da en dos partes y dura alrededor de 10 horas. Durante este laxo, aseguran que tampoco tienen agua. Mientras que en la Ciudadela Colinas del Sol, en el kilómetro 12 de Vía Adaule, las desconexiones eléctricas no son algo nuevo. Sin embargo, el problema, aseguran, se agravó en los últimos días. Tenemos tres meses con ese inconveniente, donde la luz se nos va por hartísimas horas, 12, 15, 17 horas. ¿Qué problemas o qué consecuencias dejan estos cortes de energía eléctrica? A mí, en lo personal, ya se me dañó la nevera. Y boté muchas cosas que tenía en el congelador. Los habitantes de Mapasingue Este también reportan estar durante gran parte del día sin agua y sin luz.